Si me encuentras andando en la calle, no es preciso cambiar tu destino Piensa luego que somos extraños y que puedes seguir tu camino No es preciso bajar la cabeza y acordar el momento de amor Ni pensar que un día hubo adiós, pasaré yo por ti sin rencor Nuestros sueños son tan diferentes, el remedio es mismo dejar Que se pase ese amor con el tiempo y no es necesario llorar No es la vida que tuvo la culpa, fue la suerte que todo escribió Poderás encontrar otros brazos y el amor que conmigo murió Poderás encontrar otros brazos y el amor que conmigo murió Nuestros sueños son tan diferentes, el remedio es mismo dejar Que se pase ese amor con el tiempo y no es necesario llorar No es la vida que tuvo la culpa, fue la suerte que todo escribió Poderás encontrar otros brazos y el amor que conmigo murió Poderás encontrar otros brazos y el amor que conmigo murió Poderás encontrar otros brazos y el amor que conmigo romántico Cerro que las Haendeza Gracias.